Hola, ¿qué tal amigos de los 1560M Santa María de la Paz? Mi nombre es Maribela Teortúa, soy muy contenta de acompañar una vez más a nuestros oyentes en una nueva edición de su programa Travesía, un programa dedicado a los jóvenes y a todas aquellas personas que quieran aprender cómo pensamos y cómo actuamos nosotros los jóvenes. Me acompaña en cabina Simón Montoya. ¿Cómo está Simón? Hola Maribel y hola a todos nuestros oyentes, muy contento de estar una vez más aquí en Travesía, un programa para todos los jóvenes, como tú dices, y qué alegría que nos estén acompañando y nos estén escuchando los papás, las abuelitas, todas las personas que quieren saber cómo pensamos y cómo actuamos nosotros los jóvenes y yo creo que es muy importante eso porque nosotros como jóvenes nos podemos sentir muy bien cuando sentimos el acompañamiento de las demás personas que están en nuestro lado. De las personas más significativas y más importantes para nuestra vida, muy bien. Bueno, resulta amigos oyentes que, como sabemos, este espacio está acompañado o liderado por el Centro Arete, así que Simón, preséntanos el Centro Arete, por favor. Bueno, el Centro Arete es un centro de psicología católico que tiene una mirada integral del ser humano como unidad bio-psico-espiritual y a través de esta mirada, pues tenemos, digamos, una visión de la psicología católica y pues tenemos servicios psicológicos como son la terapia familiar, la asesoría psicológica, la terapia presindividual para niños y para todo tipo de público y también, pues digamos, para las empresas, desde el lado organizacional, desde el área organizacional tenemos talleres, seminarios, conferencias para las empresas de todo tipo de temas y también, pues, digamos, todo el tema este del acompañamiento de la selección de personal, de las... Evaluación de riesgo psicosocial. Exactamente. Entonces, si quieren adquirir, digamos, alguno de estos servicios, pueden comunicarse con nosotros al 444-8847. Muy bien, amigos oyentes. Resulta que este nuevo año traen muchas sorpresas y nosotros queremos iniciar, sin más, con el pie derecho, ¿cierto? Queremos que en este momento reflexionemos un poco que con la llegada de este nuevo año se renueva un ciclo en todos los ámbitos como una oportunidad para nuestro crecimiento personal, para nuestro crecimiento profesional, si vamos a iniciar la universidad o si vamos a empezar las prácticas. Entonces, es importante reflexionar en este momento porque es la ocasión ideal para proponernos nuevos retos. Inicia el nuevo año, los cual... O sea, unos retos en los cuales se pueda cumplir cuando se trata de metas realistas, en las que se pueda detallar bien el camino, el cumplimiento y es importante que pensemos en esto. ¿Qué te parece, Simón? Claro que sí. Yo creo que eso es súper importante porque inclusive a nivel profesional y personal, uno empezar el año pensando en ese crecimiento, pues obviamente va a tener un año mucho más, no sé, mucho más alegre, inclusive con muchos más éxitos, hasta digamos que ya hemos hablado en anteriores programas sobre esos retos que vamos a tener para los próximos años. Bueno, pues iniciar el año justamente consiste en eso, en que todos esos caminos o todos esos retos que nos proponemos al terminar un año, pues obviamente se hagan, digamos, posibles y que dentro de un año, pues evaluando, pues digamos, ve, cumplí todo esto que yo pude decir. Por supuesto. Entonces, la idea es que finalizando el año se haga una evaluación de acuerdo a lo que se obtuvo, los frutos, eso que alcanzamos y también iniciando el año se haga como propósitos. Entonces, vamos a recomendar algunos tipsitos más adelante para que nosotros tomemos nota al respecto. Claro que sí. Entonces, en ese sentido, pues el primer paso va a ser plantearse si nos encontramos en el lugar que deseamos y si lo que nosotros estamos haciendo nos brinda alguna satisfacción o oportunidades de crecimiento profesional. Entonces, realicemos un análisis de nuestra carrera hasta ahora y determinamos, por ejemplo, qué es lo que nosotros requerimos para superarnos en este nuevo año. Entonces, para ello, quiero que nuestros oyentes, pues, tomen nota de algunos tips que a continuación vamos a dar para que, digamos, iniciemos, obviamente, este nuevo año con pie derecho. Bueno, por supuesto. Vamos a empezar inicialmente reconociendo nuestros éxitos. Será mejor reconocer nuestras cualidades y éxitos que tuvimos durante el año pasado y de esta manera conoceremos fortalezas, carencias, aspectos a mejorar con la finalidad de trabajar un poco más durante este año. Es decir, si el año pasado, supongamos, no sé, tuve la dificultad de aprender un idioma, entonces este año vamos a superar eso poco a poco. Digamos que para junio voy a aprender un poco más vocabulario y para diciembre voy a estar un poco más preparada para que se pueda cumplir poco a poco esta mita. Recordemos que podemos hacer como escalones. Escalones, o sea, a corto, mediano y largo plazo que se plantee las mitas. Claro que sí. Aclaremos también nuestras dudas. Dediquemos más tiempo a lo importante y trascendente. Así podremos establecer objetivos personales de acuerdo con los logros que hemos obtenido para alcanzar a corto y mediano plazo. Yo creo que eso es súper importante porque obviamente nosotros pues tenemos que aclarar efectivamente nuestras dudas de las cosas que digamos que no sabemos que sí lo debemos hacer o no. Muy bien, el tercer paso es dejar atrás el año pasado. O sea, lo malo, malo allá se quedó, lo bueno también. Entonces es importante aprender a deshacerse de los prejuicios, errores, malos entendidos que pudiesen haber sucedido. Plantearnos una mejor manera de abordar las situaciones es una manera excelente de iniciar el año. Tratar de establecer relaciones interpersonales saludables para que tengamos más armonía y tranquilidad en nuestra vida personal también es súper importante. Claro que sí. También miremonos a futuro. Visualicemos la manera en que nosotros deseamos crecer, por ejemplo, durante el nuevo año. Y cuáles van a ser esos nuevos logros. Entonces, esto nos va a permitir que nosotros podamos reconocer qué motivaciones requerimos para poder comenzar con confianza y optimismo un nuevo ciclo. Porque justamente yo no voy a poder planear hoy algo si no miro qué es lo que quiero a futuro. Entonces, justamente que eso que miremos el futuro pues tenga que ver con esos planes que estemos realizando en este momento. Por supuesto, podemos empezar con un fin en la mente. Otro paso es buscar un equilibrio. Buscar un equilibrio puede ser relacionado con nuestras dimensiones como ser humano, bio, psico, espiritual. Buscar un equilibrio desde la dimensión corporal, haciendo ejercicio, buscando un equilibrio desde nuestro espíritu, orando más, encontrándonos más con Dios y buscando un equilibrio también desde la parte espiritual. Reconociendo nuestros miedos, nuestros aspectos a mejorar, nuestras cosas bonitas. Esto con el objetivo de realizar un plan de trabajo que nos permita hacer actividades, reconocer nuestras habilidades, nuestros logros y también evitar los extremos. Porque además buscamos sentirnos muy bien en esta parte biológica, psicológica y espiritual. Y nos permite ser más productivos, ¿cierto? Si por ejemplo hacemos ejercicio, si nos dedicamos a la parte espiritual que de pronto la podemos dejar de lado. Podemos ser más productivos en la vida laboral, en la vida profesional. Aprendimos más fácil, más rápido. Claro que sí. También mejoremos nuestras relaciones. Y esto me parece fundamental porque obviamente yo no voy a poder comenzar este año con pie derecho. Si es que por ejemplo yo no me hablo con mi hermano, si es que por ejemplo yo no me hablo con alguien de mi familia. Entonces, tener una buena comunicación con la familia o con nuestro equipo de compañeros hace una enorme diferencia al momento de cumplir objetivos y metas. Según algunos especialistas, esto puede ayudar a aumentar la productividad, el desarrollo y un nuevo panorama académico, profesional y laboral. Entonces yo creo que es ahí donde está también la clave. Que hagamos las cosas, digamos, mejorando nuestras relaciones. Y que obviamente los odios o los resentimientos que de pronto tuvimos, pues obviamente los dejamos con el año que acaba de pasar. Muy bien. Otras recomendaciones. No comas todo el pastel. Es decir, de acuerdo con la psicoterapeuta y consejera laboral Kimberly Moffitt, tener demasiadas tareas puede abrumarte y repercutir en la productividad y eficiencia. Así con la salud física, mental, espiritual. Hay que aprender a decir no en algunas ocasiones, ¿cierto? Cuando es necesario. De esa manera podemos evitar muchos dolores de cabeza, quedar mal con otras personas. Es decir, es importante dar prioridad a las actividades profesionales, laborales, para iniciar muy bien nuestro nuevo año. Sin embargo, también es importante tener en cuenta darle la oportunidad a relajarnos, a tomar descansos necesarios, vacaciones, tiempo para nosotros mismos, o sea, el tiempo de ocio que llamamos. Y el crecimiento profesional, es decir, aprender cada día algo nuevo. Bueno, efectivamente. Y yo creo que todos esos tips, lo que nos están diciendo es que lo importante es iniciar con una actitud positiva cada año. O sea, yo no voy a poder hacer todas estas cosas que estamos diciendo si es que yo, por ejemplo, empiezo con un pesimismo impresionante de que no voy a realizar las cosas, o echarle la culpa a los otros, o echarle la culpa, no sé, al pasado. No. Yo creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta cada uno de esos tips para que podamos mirar hacia el futuro y, obviamente, mirando hacia el futuro, pues, obviamente, tengamos mucho más éxito que los otros años. No quiere decir, pues, que, digamos, al evaluar, digamos, al fin de año, digamos, que no cumplimos algunas metas, ah, somos personas sin éxito, no. Pero sí es importante que tengamos en cuenta cada una de estas cosas para que, pues, digamos, en cada año, pues, digamos, nos vaya muchísimo mejor. Sí, lo que dices es muy importante. No es amarrar nuestra felicidad al cumplimiento de las metas, porque si bien es importante, no quiere decir que nuestra felicidad dependa de esto, sino que también es el hecho de tener en cuenta, bueno, qué tanto me voy a preocupar por resolver lo que me hace falta mejorar, ¿cierto? Por ser una mejor persona cada día y por estar bien conmigo misma, con Dios y con las demás personas. Eso es clave en cualquier objetivo que se propone. Que no salgan mal, es importante. Exacto, es un aprendizaje destinado al éxito, porque si nosotros observamos las oportunidades o los problemas también como oportunidades para mejorar, estamos teniendo una ganancia en nuestro actuar. También es muy importante reconocer que nuestros sueños son importantes y cada cosita que hagamos estará encaminada al cumplimiento de esos sueños, como las personas famosas que son ahora, ¿cierto? Los famosos que tenemos en nuestro medio. Ellos también tuvieron la oportunidad de, poquito a poco, construir su futuro de acuerdo a los sueños que tenían, a la mente positiva que tenían en ese momento de proponerse las cosas importantes. Claro que sí. Y yo creo que, así como ya hemos recomendado algunos tips para que podamos comenzar, digamos, este año con el pie derecho, yo creo que es importante también tener en cuenta algunos tips que nos van a servir para que, como decimos, podamos tener esa actitud positiva siempre y podamos, inclusive, confiar en nosotros mismos, podamos hacer muchas cosas que, obviamente, nos van a permitir que el éxito que queramos alcanzar pues se haga, con los tips que ya dijimos, obviamente se hagan muchísimo más fructíferos en nuestra vida. Por supuesto, recordemos que la juventud es una época muy bonita para soñar, para conservar, no sé, todas esas cositas que soñábamos cuando éramos más jóvenes. Simón, no sé con qué soñabas tú cuando eras más joven. Bueno, obviamente no quiero decir que eres viejo, pero cuando eras adolescente, supongamos que no habías empezado en la universidad. Si ahora nos están escuchando los adolescentes, supongamos que hemos tenido muchos sueños, ¿cierto? Y que cuando estamos grandes queremos como evaluar todo eso que cumplimos realmente. Entonces, primero vamos a empezar con el hecho de hacer un balance del año pasado. La costumbre de hacer un balance del año pasado no solo es positiva, sino necesaria y saludable. La revisión debe ser real en cuanto a considerar aspectos positivos, negativos, siempre mirando las causas y ofreciendo además alternativas de solución, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice el año pasado? ¿Qué mejoré? ¿En qué falté por hacer? Esto es muy importante. Claro que sí. También escojamos pocos objetivos y que sean realistas, pues no nos llenemos de objetivos en nuestra vida, ¿no? No, hagamos pocos objetivos y que realmente estos objetivos pues se vean reflejados, que se puedan hacer, que sean, digamos, realistas. Si lo deseamos, pero es difícil. Posiblemente no podamos bajar dos tallas en dos meses ni ser una bilingüe perfecta con un cursillo online. Así que planteémonos solo unos pocos objetivos y de forma flexible, de un modo que los podamos alcanzar más fácilmente. Por supuesto, también mantener una actitud positiva, que es lo que Simón ha estado recalcando tanto durante el programa. Puede que lleguemos al final del año cansados y con poca energía, pero lo más importante, amigos oyentes, es que comencemos esta etapa manteniendo una actitud positiva. No es echar la culpa al otro, al clima, a la mamá, al papá. No, es nuestra actitud, nuestra responsabilidad. Y esta misma se puede extender durante el resto de los días que tiene el año. Claro que sí, también compartamos nuestros propósitos. Lo tendremos muchísimo más fácil si los que nos rodean saben que tenemos nosotros en nuestras intenciones y que sepan que queremos conseguir algo. Organicemos también un recordatorio en la nevera o en diferentes partes de nuestra casa. Inclusive hoy en día utilizamos el celular, digamos, para muchas cosas. El celular también nos puede servir para que nos sirva de recordatorio y lo podemos comentar con nuestros amigos y que ellos se conviertan en nuestros aliados. Inclusive nuestra misma familia se puede convertir en nuestros aliados. Así ellos también van a poder siempre tener palabras de apoyo para nosotros cuando creamos que no podemos alcanzar la cima de los objetivos que nos hemos planteado previamente. Muy bien, también es importante confiar en sí mismos. El secreto del éxito no está afuera, sino en nuestro interior. Todo se trata de ser consciente de quién eres y de tu gran capacidad. Solo así podremos conseguir todo cuanto propongamos en nuestra vida personal. Claro que sí. Y también permitámonos equivocarnos y no nos desanimemos. Como yo dije, pues obviamente si nos equivocamos, pues eso va a ser un aprendizaje para nuestra vida. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, que si nos equivocamos, pues no es algo del otro mundo. Es algo que obviamente de lo cual nosotros vamos a poder aprender. Todos nosotros somos seres humanos y como tal, tenemos que tener en cuenta que cometemos y cometeremos siempre errores. Así que lo más importante es que nosotros podamos ser capaces de caer y obviamente si nos caemos, pues nos levantamos y cada vez que nos levantemos, pues seamos muchísimo más fuertes que la otra vez. Muy bien, la invitación es a dar la vida por nuestros sueños. Soñar y trascender, Simón y amigos oyentes, es una buena estrategia, mejor aún, porque es la única para encontrar un sentido a nuestra vida. ¿Cierto? Entonces el objetivo es soñar, buscar un sueño amarrado a nuestro sentido de vida y poder luchar para trascender, reconociendo nuestra integralidad como seres humanos, biopsicoespirituales y que cada cosita que hagamos vaya ligada a eso, a trascender, a mejorar, tanto espiritual como psicológica y como físicamente. Te voy a decir algunas frases, Simón, ¿qué te parece? Que le decían a las personas famosas en este momento y que tú te vas a dar cuenta que eso jamás, jamás te habrías imaginado que se lo decían a las personas que en este momento han cumplido sus sueños y que son tan famosas. Claro que sí. Por ejemplo, imagínate que a un famoso, pues no a un famoso, él ya murió, pero le decían a esta persona, sus obras son inadecuadas para niños y positivamente desfavorables para sus mentes. Se lo decían a Christian Andersen, que ha generado grandes obras para los niños y que paradójicamente hizo todo lo contrario a lo que en esta frase le estaban diciendo. Claro que sí. A otra persona, la maestra le dijo, este niño es torpe y no debería asistir más a la escuela. ¿A quién le dijeron eso? A Edison. Increíble. Sí. También a Lincoln, un educador, un profesor, le dijo, este alumno es muy soñador y hace preguntas estúpidas. A Albert Einstein le dijeron, Albert es mentalmente lento, poco sociable, mal estudiante y ojalá lo sacaran de la escuela. Ay, no, increíble. ¿Te imaginarás dónde no hubiera hecho caso de estos comentarios? Claro que sí. No hubiera sido la persona tan importante que ha, digamos, aportado tanto a la ciencia. Exacto, porque efectivamente hizo caso omiso de este tipo de comentarios. O sea, si bien es importante tener en cuenta la crítica constructiva para nuestro desarrollo personal, no es necesario tomarnos a pecho como todo lo que nos diga la otra persona y que eso interfiera en nuestro desarrollo personal o en las metas que tengamos. El papá de Charles Darwin le decía, solo te interesas en cazar, en los perros y en atrapar ranas. Serás una desgracia para ti mismo y para tu familia. Increíble. Y mira lo que fue Darwin. Darwin fue una persona también que ha aportado mucho a la ciencia y que yo creo que eso también tiene que ver mucho con un tema que ya habíamos hablado con Catalina en algún programa y era sobre la importancia, digamos, de darle como cabida a los niños en el aire libre, en los paseos, en las cosas que les gustan. Y mira, inclusive eso los hace mucho más inteligentes. Pues si uno se alcanza a ver, pues Albert Einstein y Darwin pues fueron unas personas demasiado importantes para el mundo y mira lo que le decían cuando eran niños. Por supuesto, es que en ese momento tenemos la oportunidad de soñar, de tener objetivos, metas, sueños, imaginación, porque esto es muy bonito como seres humanos que tenemos esa posibilidad y es lo que nos diferencia de los animales y de las otras especies que habitan. Claro que sí. Entonces yo creo que esto es importante y que de pronto tengamos en cuenta para nuestra vida y sobre todo para que podamos iniciar un año y que podamos iniciar cada una de nuestras metas muy bien preparados, muy bien, digamos, construyendo, digamos, cada una de las cosas que nosotros queremos hacer en nuestra vida y que obviamente cada vez más no nos desanimemos de hacer lo que nosotros queremos. Porque cada vez que soñamos, cada vez que nosotros pensamos en metas, eso es algo súper bonito y súper importante porque son las cosas que nosotros queremos y las cuales queremos alcanzar. Y en el camino, si nos equivocamos, pues al fin y al cabo morimos intentándolos, intentándolo o lo estamos haciendo, digamos, y eso es algo súper importante. Para mí es importante tres cosas. Primero, escoger pocos objetivos y realistas, pero también soñar, ¿cierto? Segundo, mantener una actitud positiva y tercero, confiar en nosotros mismos. Para mí eso es como lo más clave. ¿Para ti qué es lo más clave, Simón? Yo creo que en parte también, pero yo le agregaría mucho algo porque a veces nosotros, Mari, los seres humanos nos equivocamos y nos quedamos ahí. Y me quedo en el pensamiento, me equivoqué y empiezan los pensamientos irracionales. Soy un bobo, soy un estúpido. Nos damos mucho látigo. Exactamente. Y no, obviamente si nos equivocamos eso es algo súper bonito porque a partir de esa equivocación aprendemos demasiado y la próxima vez que lo intentemos no vamos a hacer eso que ya hicimos y aprendimos. Y yo creo que eso es lo importante, caernos, pero también sabernos levantar y sabernos levantar con mucha más fuerza. Exacto, entonces la invitación es a empezar el año con el pie derecho porque si bien también podemos decir bueno, empecemos con el pie izquierdo porque bueno, vale la pena equivocarse, pero no, empecemos con el pie derecho y si nos equivocamos tenemos el pie izquierdo también para equivocarnos y para que comencemos este año con toda la energía positiva que es Yoamerita, ¿cierto? Un nuevo año con muchas oportunidades cada día. Claro que sí. ¿Qué te parece, Mari? Si vamos con la frase del día. Frase del día El ser humano es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa. Holderlin, este es un poeta lírico alemán y que obviamente nos habla en ese momento de que los sueños son posibles y que obviamente es como el ánimo de que nosotros podamos alcanzarlos y que nos atrevamos a soñar. Claro que sí. Y a pensar también porque un mendigo cuando pensamos bueno, podemos tener muchas posibilidades de pensamiento y muchas posibilidades de soñar. Entonces, en esas posibilidades de soñar han caído los famosos y ¿por qué nosotros no lo vamos a poder hacer? Claro que sí. Quiero recordarle a todos nuestros oyentes que pueden seguirnos en Instagram, en Twitter y en Facebook y también pueden comunicarse con nosotros al 444-8847. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Atrévanse a hacer realidad sus sueños y recuerden que travesía es aventurarte para tu propia vida. ¡Gracias! ¡Gracias!